Son ustedes, su auto, la policía. ¿Ah? Ustedes no tienen aseguranza de auto, ¿verdad? Pues no. Ya veo. Y además tienen problemas con la licencia, ¿eh? Su auto se lo están llevando y les costará mucho dinero. No puede ser. ¿Qué hacemos? No dejes su auto a la suerte. Déjeselo a Adriana's Insurance, donde aseguramos a todos. Con licencia, sin licencia o con matrícula consular. Llámenos ya al 1-800-697-1212. ¡Suscríbete al canal!